El Ministerio de la Economía Familiar MEFCA en coordinación con CONICIC desarrollaron un exitoso festival y expoferia de cacao y productos transformados en el Parque Otocasco Montenegro de la ciudad de Ginondega donde más de 10 pequeños productores fueron los principales protagonistas. Nuestro objetivo es verdad que a través de este espacio, esta plataforma de comercio jóvenes emprendedores logren visualizar ideas de proyectos con la perspectiva de una inserción laboral para estos jóvenes. Así que hemos hecho coordinaciones con el Inatec, con el Inta, con el Intur, con el Ipsa de tal forma de que se canalicen todas aquellas iniciativas productivas y de comercio para que el día de hoy estén aquí en la muestra de sus productos y de sus servicios. Cabe destacar que el gobierno central de Nicaragua impulsa en todo el país la innovación como una alternativa de fomento para el crecimiento, desarrollo y sustento económico de las familias nicaragüenses. Nos enfocamos en la parte de nutrición animal, en lo cual nos pusimos a la tarea de elaborar un concentrado a base de pulpa de café, ocupando este desecho, este contaminante como materia prima en la elaboración de esta dieta alimenticia del ganado, lo cual conlleva pulpa de café y pendiente también todo el resto de materia prima que este conlleva. En Crónica TN8 les informó Luis Alberto Peralta.